Tomaste tu lugar, tomaste tu lugar Porque era yo el que pedía que morir en esa cruz Tomaste tu lugar, tomaste tu lugar Pero entiendo que lo hiciste es vos Por amor, tomaste tu lugar, tomaste tu lugar Porque era yo el que pedía que morir en esa cruz Tomaste tu lugar, tomaste tu lugar Pero entiendo que lo hiciste es por amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!